¿Qué tal? Muy buenas chicas y chicos de Desafío Fusar Hoy os traigo una cosa diferente Me he preparado, como no tengo, un campo de footgolf Lo más parecido que he podido encontrar Porque por aquí no hay Y vamos a ver Hace mucho viento hoy, va a ser complicadísimo Vamos a ver en cuántos golpes puedo meter el balón en el hoyo Vamos a empezar con un hoyo un poco complicado Porque está el lago a la izquierda Y el primer golpe tiene que ser muy preciso Con mucha precisión Para que no se nos vaya al lago Hay dos lagos que están a la izquierda Y el hoyo está en diagonal en el segundo golpeo Vamos a darle un golpe con mucha precisión Para que se nos quede un poquito a la izquierda Y que no se nos vaya al lago ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar A ver en cuántos golpes la metemos en el hoyo Este hoyo tiene un handicap Si del 1 al 18, el 1 es lo más difícil Y el 18 lo más fácil Pues este tendrá un 5 le damos Bueno, pues aquí se nos ha quedado La bandera está allá No sé si de aquí la apreciáis Me he quedado un poquito corto quizás Vamos con el segundo golpeo Ahora viene uno más difícil Porque o cruzas el lago En diagonal Que la bandera está allí El hoyo, el green O hacéis un golpeo Otro golpeo Para no tener que pasar por encima del lago Porque hace viento Y viene para acá Y puede ser que se quede corta Y se cuele en el lago Pero Voy a arriesgarme Voy a intentarlo A ver si Sobrepaso el lago En el segundo golpeo Bueno, pues lo que os dije Me he quedado corto Y mira donde ha acabado el balón Es que hace mucho viento Es muy complicado hoy Bueno, aquí está el green Tenemos Todos los árboles estos Habrá que Intentarlo por abajo Y que no le dé A ningún tronco O Echarla por aquí Aunque se quede Un poquito más lejos Ya hemos evitado el lago El otro está detrás Del primero A la izquierda también Lo complicado ahora Es que están los Los árboles Y si nos dan un tronco Va a ser el problema Pero bueno Vamos a arriesgarnos Por abajo Porque por arriba Lo veo más difícil de que pase Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ha ido un poco a la derecha Pero bueno Más o menos bien Por lo menos hemos pasado Hemos superado los árboles Bueno, pues ya estamos aquí Ahí tenemos el hoyo Y la bandera Bueno, es decir Y esto no son excusas Que el hoyo Es un poco más pequeño Que el de verdad Del fútbol Que buena Bueno chicos Pues vamos con el segundo hoyo Que este Pues parece fácil Pero Tiene un handicap Le vamos a poner Del 1 al 18 Vamos a ponerle El 8 Porque Vamos a subirnos Allá arriba Parece fácil Pero la cuestecita Puede hacer que el balón Se te vaya Como no des un toque Con mucha precisión Y Voy a intentar En 3 golpes Dejarlo dentro Pero Ya os digo Que este hoyo Engaña Y ya veremos Vamos a ver Que tal Bueno Bueno Vamos subiendo Al hoyo 2 Mirad que vistas De todo el parque Bueno Bueno vamos con el segundo hoyo Parece fácil Pero la cuestecita esta Que va hacia la izquierda Te lleva el balón para allá Como le des muy fuerte Se te pasa de largo Hay que dar un toque Con mucha precisión Ya viste como está La montaña Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal sale Y si podemos Meterla En el green En dos toques Y en el hoyo En tres Vamos a ver Si hay suerte Parece que se ha quedado Bastante cerca Vamos a ver Se me ha quedado en dos De lujo Y bueno Espero no fallarla Bueno chicos Pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este desafío Que me he puesto De Foot Golf Aquí En el parque Norte De San Vicente El Raspey Y nada Me las apaño Como puedo Pero La dificultad Es Igual O más difícil Bueno Espero que os haya gustado Darle al like Compartir Suscribiros Darle a la campanita Y nos vemos en el próximo Vídeo de Desafío Fusal Un saludo a todos Chao